Mi nombre es William Mendieta, soy propietario y residente de Las Vistas Aldoral desde hace 10 años. Por medio de la presente quiero ofrecer mi candidatura a la junta directiva de nuestra asociación. Estoy convencido que poseo la experiencia profesional y las calificaciones adecuadas que requiere un candidato que está dispuesto a poner los intereses de los residentes y de la comunidad como la prioridad más importante. Todos estamos conscientes de los problemas que afronta nuestra comunidad. Soy del criterio que hay muchas cosas para mejorar. Hay que acabar con la corrupción que se ha apoderado de todos los condominios en Miami-Dade y también del nuestro. A través de los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, hemos visto todos los actos ilícitos que cometen las compañías administradoras en complicidad de las juntas directivas. Estos actos ilícitos también se están cometiendo en nuestro condominio y es hora de poner un alto. Por eso vamos a decir basta de corrupción. Me estoy postulando para las próximas elecciones de mayo 26 junto a David Delgado y Luis Cifuentes y tenemos como objetivo los siguientes puntos. Tener un condominio bien mantenido. Para ello nos vamos a asegurar de revisar cada uno de los contratos actuales. Nos vamos a asegurar de recibir el mejor servicio a precios justos. Vamos también a optimizar todos los recursos. El presupuesto actual de las vistas es de 2.8 millones de dólares. Nosotros y nuestra administración nos vamos a asegurar que cada dólar rinda lo máximo en beneficio de toda la comunidad. Mayor transparencia y comunicación es nuestro objetivo. Hemos escuchado muchas inquietudes de nuestros vecinos y queremos poner en marcha un plan de trabajo que vaya en mano junto con nuestra comunidad. Vamos a ser juntas, vamos a convocar a los vecinos para informar sobre los movimientos de las cuentas, los gastos y todas las decisiones importantes que tengamos que realizar dentro de nuestra comunidad. Queremos una junta directiva más participativa, con más miembros para poder atender todos los temas que sean necesarios y que conciernen a la comunidad. Les quiero solicitar su voto. Si ustedes están convencidos y creen que las vistas necesitan un cambio, es el momento. Su confianza y su apoyo en nosotros lo vamos a revertir con trabajo y dedicación para levantar nuestra comunidad.